Hey buenas a todos chavales aquí Fran con un nuevo tutorial esta vez sobre Nitro Blast del nuevo plugin este que es parecido a Zeros y que va bastante mejor en mi opinión y se pueden hacer bastantes más cosas vale y bueno empecemos a ver lo primero sería crear un suelo y un cubo vale para hacer la animación vale cuando ya lo tengamos creado y situado iremos aquí a Nitro Blast y Nitro Blast main vale cosas buenas de Nitro Blast que Nitro Blast nos permite poner etiquetas directamente a los objetos que hagamos creados como por ejemplo el suelo este vale para que los efectos para que los trozos reboten contra el suelo todo es decir sea un cuerpo ya puesto vale le ponemos static y no tenemos que ir aquí a Cinema 4D etiquetas cuerpo dinámico y tal como teníamos que hacer con el Zeros y así que para empezar vamos a darle el suelo y le daremos aquí a static y ahora aquí ya sí que sería el cubo vale y aquí ponéis el número de piezas vale entonces ya lo fracturáis como podéis ver va muy rápido no saldrían estos colores por defecto pero los podemos cambiar obviamente y como podéis ver esto sería lo que hacía el Zeros de antiguo pero lo bueno de este nuevo es decir el Nitro Blast es que tiene bastantes más aplicaciones que son todas estas vale pero yo me voy a centrar básicamente en esto de piezas vale y bueno vamos a ello como podéis ver aquí podemos cambiar la vista de diferentes materiales predefinidos que nos vienen vale pero en verdad es una tontería no os recomiendo que uséis ninguno de estos y bueno luego esto es el modo de de ruptura vale que lo veremos después vale los diferentes vale de momento los dejaremos en inmediately y ahora vamos a dynamic aquí en dynamic como podéis ver podemos modificar todas las partes de el del choque digamos de la explosión por ejemplo si le subimos el bounce rebotará mucho más como podéis ver aquí no ha rebotado mucho vale y ahora si lo subimos pondremos 200 que tal como podéis ver rebota mucho más vale y se va bueno se esparcen mucho más vale y esto sería el bounce vale la fricción esto de la fricción como podéis ver sería como el el coeficiente de fregamiento que tiene el objeto vale es decir lo que el roce digamos vale que como podéis ver si lo subís va a tardar mucho más en separarse se ve se queda así como más rígido y cuesta más de que se caiga luego el collision noise vale sería como la fuerza de colisión y la velocidad es la fuerza con la que se desplazarían las piezas vale depende del impacto vale depende de la lejanía vale esto de aquí cuando tenemos ya esto vale vamos a ir a donde pone start y stop el botón de start será básicamente para que situemos nosotros donde queremos que empiece la animación vamos a poner por ejemplo que empiece en el fotograma 25 25 pam y como podéis ver hasta el 25 no se rompe y esto de stop sería así que si queréis que que se vuelvan a juntar las piezas vale en animación o algo vale pues sería también muy útil vale y por ejemplo voy a darle que stop al partir del fotograma 25 y como podréis ver a partir del fotograma 25 se van a volver a juntar las piezas y se vuelven a montar aquí no se aprecia mucho pero si le ponemos un gran bounce a ver si se aprecia mejor yo creo que es un efecto que queda bastante guapo en las intros vale y lo suyo es cuando ya tenemos el el cubo de nitroblast vale pues lo enviamos en el primer fotograma aquí pam y como que queremos que se mueva por el del 25 pues a partir del 25 lo es decir ponemos 24 aquí hacemos fotograma y a partir del 25 aquí a ver si me sale así a ver y como podéis ver se vienen las piezas de aquí vale sería así lo ponemos aquí y ahora y ahora aquí vale vale a ver más cosas lo de las colisiones vamos a ir ahora vamos a coger crearemos dos objetos un cubo y vamos voy a crear una bola una esfera voy a hacer un poco pequeña vale así que atraviese que parezca una colisión real vale y vamos a poner aquí en este fotograma vamos a poner que en el fotograma 25 esta baje y atraviese la esfera vale vale si si está bien lo que tendríamos que hacer sería lo mismo ir aquí luzint nitroblast nitroblast main estática en el suelo en la esfera le pondríamos colision de colisionar y ahora aquí en el cubo ya lo partiríamos lo pondremos ahora aquí en más en unas 50 piezas y vamos a fracturar a ver como viene como podéis ver la animación no sale del todo bien ya que tenemos que ir a lo que hemos dicho antes y ponerlo en colision y como podéis ver cuando cae se rompe luego aquí también sería mirar otros tipos como por ejemplo el velocity que sería si el objeto se mueve mucho más es decir si tenemos un objeto que previamente hemos dado a fotograma a ver vamos a probar con la esfera a ver si sale vale aquí vale y nitroblast la partimos y vale ahora no se ha salido porque no se porque no me deja mover la animación ahora con nitroblast pero antes si que me dejaba y bueno pues es eso a la que el objeto se vaya moviendo muy rápido vale pues se va a romper de a la velocidad y bueno en principio era esto lo único que falta sería una cosa que esto ya depende del gusto de la gente a mi no me gusta mucho la verdad pero hay gente que le gusta bastante y por eso lo pusieron que es aquí en el nitroblast nitroblast main en los presets vale pues esto que vemos aquí podemos coger el estilo de digamos de materiales que queréis que ponerle vale yo por ejemplo voy a probar ahora con glass vale y ahora cogemos vamos al objeto bake object le damos aquí fracture y como podéis ver nos cambia el material por estos y luego ya sería renderizarlo y como podéis ver son materiales bastante buenos vale pero que hay que vigilar bastante con la lightbox por ejemplo aquí parece que ha quedado bastante buen render vale depende de si tuviéramos mejor iluminación y tal pero no sé es decir es ir probando y mirando aquí cuál te gusta la barret por ejemplo ahí que también queda bastante bien pero vamos a probar la bella así con su fosforito y tal pero bueno esto ya es depende de de los gustos vale y bueno en principio era esto el tutorial y hasta la próxima no